Te han dado un título, el New Girl of Chilean Folk. Eso es lo que más me gusta, porque yo siempre soy new dependiendo de los lugares en los que voy apareciendo. Porque ya en Chile, no digamos que soy un veterano, pero ya llevo un buen recorrido. Entonces, siempre que voy a lugares nuevos, se me dice como el new y me encanta. Hey, hey, how we doing today? My name is Aki y aquí nos encontramos celebrando los Latin Grammys y una nominación de Jeppe. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿tú? Sí, también. Aquí andamos con energía, ¿ok? Vamos a empezar con un juego. Estamos en la ciudad de pecados y esta es la ruleta de vergüenzas. Entonces, si le das vuelta y en lo que te toque, nos vas a decir... Ah, vamos al estilo de choque. Sí, exactamente. Ok, quizás un momento de vergüenza que te haya pasado en el estudio. En el estudio de grabación. O quizás con otro artista. Me pasó una vez, no en el estudio, pero sí en México. Estaba tocando en el Teatro del Pueblo y no tenía voz, nada, cero. ¿Cómo así? Solo podía hablar un poco, así que podía hablar, pero cantar nada. Y eso fue muy terrible porque me fueron además a ver a ese lugar muchos amigos y estaban como... Estaban pasando lo pésimo. Yo también lo estaba pasando lo pésimo y fue una situación muy extraña y los coristas que estaban conmigo, o sea, las personas que hacían, que músicos que cantaban conmigo y que hacían las voces, digamos, la armonía de la voz principal, tuvieron que finalmente cantar la voz principal y fue muy raro y el concierto terminó durando una media hora, algo así, porque no tenía voz y fue triste, vergonzoso, etc. Entonces, ¿cómo se cuida un músico su voz? Es una pregunta que yo a veces me hago y creo que tengo la respuesta, pero no estoy seguro, pero me da la impresión de que, por ejemplo, lo que hay que evitar serían los golpes, los cambios de clima muy rápido. Ah, ok, sí. Por ejemplo, entrar a un lugar, o sea, venir de un lugar donde hace mucho calor y entrar a un lugar donde, por ejemplo, el aire acondicionado esté muy frío, no es el caso ahora, por supuesto, ese golpe puede que si te pillan volando abajo, te pegue la garganta y te perjudica la voz, o también, por supuesto, gritar mucho, esa es la clásica. Yo creo que esas dos opciones son como las más importantes. Ok, estás nominado por Best Alternative Song. ¿Qué significa esa canción para ti? Esa canción significa, bueno, por supuesto que estás nominado a los gratis, gratis, a los Grammy por primera vez, super... Nominado gratis, a los Grammy. Bueno, fue gratis. No, no fue gratis, trabajamos un montón, no solamente yo, sino que me equipo, y qué sé yo, bueno. Lo que más me gusta de todo esto es que estoy nominado en una categoría que me, digamos, de la cual me siento parte, que es la canción alternativa, yo creo que mi música, o por lo menos la que yo pretendo hacer, tiene que ver, o bebe de la fuente de la música alternativa en general, digamos. La que creo yo que destaca, cuando se le premia, a artistas que, a la identidad de esos artistas que es muy particular, de hecho justamente en mi categoría donde está Nati Peluso, Andrea Echeverry y Zetangana, los cuatro somos muy distintos, bueno, quizás Nati se parece un poco más a Zetangana, pero son mundos super distintos, y eso creo yo que se da particularmente en las categorías de música alternativa, y eso me hace, me da mucho gusto, por lo tanto, qué sé yo, estoy muy contento. Sí, te han dado un título, el new guru of Chilean folk. ¿Ah, sí? ¿Cómo te sientes? Bueno, soy solista, pero claro, pero me siento muy bien que... El guru, ¿sabes? ¿Dice new? Ajá, new guru of Chilean folk. Eso es lo que más me gusta, porque yo siempre soy new dependiendo de los lugares en los que voy apareciendo, porque ya en Chile, no digamos que soy un veterano, pero ya llevo un buen recorrido, entonces siempre que voy a lugares nuevos, se me dice como el new y me encanta. Yo creo que es como el new como de... Cuando ya llevo un montón de rato. De esta etapa de Chilean folk, ¿sabes? ¿Qué significa el Chilean folk para ti? Chilean folk, bueno, muy importante, yo creo que ser parte... O sea, yo también, como veo de la fuente de la música alternativa, también veo de la fuente de la música folk en general, pero en particular de Chile, donde hay un folclore que está súper... es muy variado, partiendo del norte con música de charango y bronces, o sea, trompeta, qué sé yo, saxofones, tuba, pasando por la zona central, que es más bien de la guitarra, más bien de la tonada, muy sencillo, y luego en el sur, que tiene que ver más con la música como balseada, con el acordeón, una cosa así, todo y resumiendolo mucho, pero... Y esa fuente para mí tiene un agua muy pura, ¿no? Y me encanta mezclarlo con la música alternativa, bueno, y ahí... Y me da orgullo también que se me considere parte, de alguna manera, del folk chileno. Sí. Así que yo muy contento, la verdad. ¿Qué curiosidad que puedas decir en el tipo de folk por región? Pero es muy general, o sea, sí, sí, es que yo algo más, menos me he acercado a ese tipo de cosas y puedo... O sea, me he hecho consciente de ese tipo de cosas. Tienes tu PhD en Chilean Folk. Algo así, no, no sé si PhD, pero por lo menos un... ¿Qué sé yo? ¿Conocimiento? Sí, 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 algo de conocimiento, sí, sí. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en LATV y felicitaciones. Vale, muchas gracias, gracias a la gente de LATV. Soy Jefe, Santiago de Chile, y contento de estar acá en Las Vegas contigo, digamos. ¡Gracias! 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 Gracias.